Bueno, lo sigo mirando. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Bien, hoy más tranquila. Ayer retuiteaba tu Instagram y vos decías en democracia estoy en una lista negra. ¿Qué sentiste vos? Bueno, lo primero que le podría decir a estas muchachas, a estas chiques, ¿saben qué? La verdad no se la puede meter en una lista negra. La verdad no la puedes meter en una lista negra. O sea, hay toda una discusión sobre lo que es la libertad de expresión. Y eso, hay, digamos, o sea, si vos lo mirás en abstracto, podés tener una lectura, pero cuando lo empezás a cilar finito, es muy distinto. Ejemplo, yo, digamos, la verdad que puedo decir de otra persona todo lo que se me dé la gana, o sea, justamente la libertad tiene que ver con que alguien pueda decir lo que te molesta. Entonces, si vos lo pones en ese formato, mi opinión es mi propiedad. Yo no me puedo, digamos, meter, por ejemplo, con tu opinión, porque tu opinión es tu propiedad. Entonces, digamos, como liberal que soy, digamos, o sea, vos podés opinar lo que quieras, porque es tu opinión. Bien, ok, hasta ahí vamos. Ahora, el punto, entonces, es... Pero ese es un mundo donde no hay Estado. ¿Qué pasa ahora si hay Estado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si esas personas que están ahí trabajan en algún medio que recibe fondos del Estado, o, digamos, ese medio está vinculado a algún funcionario o algún pariente de un funcionario, y recibe dinero, digamos, de manera directa o indirecta, y que, en el fondo, es un accionar del Estado para perseguir a los que piensan distinto? Ah, bueno, ahora sí, estamos en un grave delito. Eso es fascismo, eso es perseguir al que piensa distinto. Y esta es la policía del pensamiento. Es esto. Es decir, habría que hacer el rastreo de cómo se financian estas personas, de dónde trabajan, de dónde viene todo eso, y no sea cosa que, en el fondo, digamos, esté el aparato represivo del Estado persiguiendo a los que piensan distinto. Porque recordemos que muchos de los que están en este gobierno avalan la persecución a liberales, la persecución a la centro-derecha, la persecución a lo que ellos llaman los conservadores. Es decir, porque además, o sea, si vos estás en contra del aborto, o sea, además te consideran conservador. Entonces, digamos, o sea, la situación es bastante delicada porque, digamos, hay grupos adentro del propio gobierno muy cercanos a Alberto que promueven esta persecución. Es decir, y lo hacen con los recursos del Estado. Es decir, es como que vos pagás una cuenta forzosamente, porque los impuestos son un robo, son por la fuerza, o sea, vos no los pagás voluntarios, y usan esos recursos que te roban, que te los sacan por la fuerza para perseguirte a vos. Interesante. O sea, ¿dónde está, digamos, o sea, el propio Alberto condenando, digamos, la existencia de listas negras en democracia? De ninguna manera. No, bueno, no la condenan. Es más, hay algunos medios, o sea, ¿vos creés que estas listas son nuevas? No son nuevas, Viviana. Si vos en algunos medios tenés, por ejemplo, editora con perspectiva de género, ¿sabés qué quiere decir? Que tiene justamente un listado de personas que las van a perseguir. ¿Sabés qué? Estuvo muy bien ayer, vi el programa de Babi y Checopari, y vi después el programa de Doman, hice un zapping con Intratables, y escuché a la nata decir, porque una de las periodistas es de TN, dijo, ¿qué pasa que en Clarín, la nata, ¿qué pasa que en Clarín esta noticia no salió todavía? Bueno, eso era lo que te quería decir. Entonces, viste, digo, bueno, si la nata dice, ¿qué pasa con Clarín? Bueno, eso es lo que te quiero decir. Bien, 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 porque esto es una persecución a colegas. Bien, esto es lo que te quiero decir. Tenés que involucrarte, claro. Claro, esto es lo que yo quería decir. Si vos en algunos medios tenés editoras... Estás ganando la franja de noticias. Es mérito tuyo, o sea, yo solo acompaño. Yo soy una simple conductora. Bueno, digamos, o sea, nos acompañamos mutuamente. La gente le importa lo que vos decís. A ver, vamos a ponerlo en estos términos, Vivi. Si vos tenés un medio que tiene editora con perspectiva de género, es alguien que tiene una lista, ¿sí? Con la cual, digamos, a determinadas personas las va a reventar, las va a destropiar. ¿Por qué le molestamos tanto? No, 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 pero para, digamos, porque ese es el segundo punto. Vayamos primero a este punto. ¿Cómo funciona la policía esa del pensamiento? Si, por ejemplo, en las filas de ellos, un golpeador, un golpeador que la cagaba trompadas a la mujer, o un acosador, o un violador, si es de ellos. Pero lo hacen por plata. No, 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 bueno, lo hacen por mucha plata. Obvio que aparte de plata. Porque también me duele ni una menos más que a ellas. No, está bien, pero lo que yo quiero que veas es que, digamos, que cuando está, digamos, esa figura de la editora con perspectiva de género, si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿sí? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a otra, a un periodista que acosa a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones lo ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Y ¿sabés qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno en todo esto. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabés qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así, no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados. Están perdiendo la batalla cultural. Los zurdos de mierda. Por primera vez, se ven acorralados los zurdos de mierda. Después no me digan que yo, yo no tengo por qué avalar todo lo que dice mi ley, porque decís zurdos de mierda y van a decir, decís lo que, acá se sienta la gente y dice lo que quiere. Sí, son zurdos de mierda. Acá hay libertad de expresión. ¿Sabés cuál es el problema, Viviana? No le digo a la gente cómo tiene que pensar y lo que tiene que decir. ¿Sabés cuál es el problema, Viviana? Que es muy fácil ser menedés socialista en un país liberal, pero es invivible, imposible ser liberal en un país de zurdos. Entonces van a utilizar el aparato represivo del Estado para perseguirte. Esto es Gramsci de manual. Gramsci de manual. Se quedaron con la educación. Recién hablamos con Velocopit porque también se quieren quedar con las obras sociales, con esa caja. Se quieren quedar con todo. Velocopit y su gente y la gente, digo, van al Congreso. O sea, las leyes no importan. ¿En dónde estamos viviendo? Pero es que si las leyes, a ver, las leyes, o sea, el problema con las leyes es que pueden ser no legítimas. Es más, digamos, o sea, la democracia sin, digamos, el equilibrio en la República es una tiranía de las mayorías. ¿O acaso, me decís, digamos, acá todos nos ponemos de acuerdo, digamos, para reventarlo a tiros y matarlo acá en Polón? ¿Qué? ¿Porque votamos todos a favor? Digamos, eso es... Las leyes son leyes. No, no, es que las leyes, las leyes. No, o sea, lo hago el ejemplo con... hago el ejemplo, hago el ejemplo porque yo le tengo mucho cariño a Carlos. Sí, entonces, o sea, y no tengo tanta confianza con... Si no te quisiérate, pero o sea... El resto del panel, digamos, súper calificado, pero no tengo confianza como para ser, digamos, un ejemplo de estas características. Entonces, lo hago con Carlos, justamente por eso. pero vinieron por todo. Definitivamente, pero... Pero yo decía, Belocopito fue un tipo que se puso la pandemia al hombro. Para mi gusto, a veces, de una manera que se lo he dicho públicamente, hasta un poco, mucho. Y ahora van por ellos. Obvio. Pero también por la propiedad, por tu propiedad, por tu terreno. Pero obvio, pero obvio, Viviana, al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés definir zurdo de mierda que no lo entiendo. Todos los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea... Pero vos mezclás... No, pero es que si pensás... Pero no, perdí, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, usa... O sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Cada vez que vos le das un milímetro te usan y te avanzan. Mirá, digamos, ahora lo bebe lo copí. O sea, digamos, se puso al hombro la pandemia. Ahora se quiere llevar puesta a las obras sociales. Es una cagada zurdo de mierda, facho de mierda, nosotros de mierda. No estamos entrando en el juego de ellos, digamos. Está bien, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que, digamos, yo lo hago solo. Es mi opinión, ¿sí? Digamos, a ellos los banca el Estado para perseguir a los que piensan distinto. El problema es que está el Estado en el medio. Javier, ¿te puedo decir algo? Sí, Edu. Con una atención hasta que descalificás. Después siento que retrocedes diez casilleros. Y segundo, te pregunto, ¿por qué crees que estás solo o te sentís solo? No, no, solo en el sentido, a ver, lo digo en estos términos, Edu, en términos de que a mí no me está financiando el Estado para ir y perseguir a gente. Acá la clave está, digamos, esto, vos lo que ves acá es lo que yo pienso. Digo, así como lo estoy diciendo acá, lo he dicho en otros foros, o sea, están los videos, o sea, donde yo expreso... Si políticamente correcto no sos. Bueno, esta posición, y yo defiendo la libertad de expresión a rajatabla. Sí, pero alimentás que diga el neoliberal de M. Pero es que, bueno, también, pero Eduardo, 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 a ver, Eduardo, si vos, si vos, Eduardo Bataglia, vos solito, sí, solito, vos decís, me decís neoliberal de mierda. Sí. Todo bien, es tu opinión. Ahora, el problema radica si vos eso lo estás haciendo mandado por el Estado y financiado por el Estado. ¿Comprendés la diferencia? Una cosa es la libertad de expresión. Vos decís lo que se te da la gana. Tu opinión es tu propiedad. Yo no tengo por qué meterme en eso. Ahora, si eso está armado con el apoyo del Estado para perseguir a los que piensan distinto, eso es fascismo. Entonces, de mierda significa financiados por el Estado. Obviamente. Mirá que a Gramsci lo metieron preso, los fascistas. Ya lo sé. Ya lo sé. Primero lo asesoraba Mussolini y después Mussolini lo metió preso. No, digo, porque si vamos a la filosofía política, a la filosofía sacando a las personas, las aplicaciones, si vamos a la filosofía política, toda la filosofía desde la izquierda hasta la derecha es filosofía creada hacia el bien, con la intención del bien común, por más que haya funcionado o no, que te parezca bueno o mala. Esa no es una parte para descalificar. A ver, a ver, a ver, a ver, Jorge, a ver. ¿Sabés lo que decía Milton Friedman, que era un gigante? Decía, las políticas no tienen que ser evaluadas por las intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por los resultados. El socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además hay un pequeño detalle, asesinaron a 150 millones de personas. punto uno. Punto dos. Entonces la pregunta es, hey, loco, ¿qué pasa acá? Digamos, la evidencia empírica te está jugando en contra. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte, ¿sí? Digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. ¿Sí? No solo eso, pero es eso, un detalle. Entonces la pregunta es, ¿dónde está toda la discusión? Entonces en lo productivo no hay lugar a discusión porque el capitalismo aplastó al zurdaje, el muro se cayó y aplastó a los zurdos, ¿sí? O sea, entonces, ¿dónde está la discusión? Entonces hay una discusión que es en el plano moral. Esto es un poquito técnico, pero vale la pena. Cuando vos llevas la discusión en el plano moral, o sea, lo que te vas a encontrar al final del camino es un problema que en economía se llama teoría del valor. ¿Qué está? La teoría objetiva del valor, está la teoría subjetiva del valor. Los liberales adherimos a la subjetiva, los socialistas a la objetiva. ¿Cuál es el problema? La teoría objetiva del valor, digamos, fue refutada, digamos, fue aplastada por Menger, por Gemos, por Valra, digamos, el propio Eugene Bonbon-Baber se tomó el trabajo de escribir un trabajo que se llama a la conclusión del sistema marxiano y lo destruye. Entonces, la pregunta es, si toda la teoría económica la destruye, si toda la evidencia empírica lo destruye, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esta basura? ¿Y sabes lo que descubrís al final del camino? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué siguen abrazando eso? Porque, digamos, porque necesitan esa teoría inmunda para justificar la teoría de la explotación de Rothbertus y la plusvalía de Marx. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabes qué está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, ¿sí? Y sobre todas las cosas, el asesinato. Porque, y lo que hay que entender es que el socialismo, en esa pátina del altruismo, en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. Ahora, Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Doc. Vos hablás... Perdón, pará, perdón, ya le dijiste Edu con Campón Longo, son íntimos, Jorge, Doc, ya está, la próxima podés decir cualquier cosa, cualquiera. No, bueno, no, 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 sí, pero, a ver, pero, a ver, tengo una confianza con Carlos como para ser un ejemplo tan fuerte. A ver, dale, Viviana, yo hice el ejemplo de la redistribución del ingreso, dije que la caridad a punta de pistola no es caridad y me dijeron que le puse una 9 milímetros en la cabeza. Dale, yo te digo todo lo que pasa después de las entrevistas que hacemos vos y yo y porque hay un canal de noticias que a mí me sugiere qué invitados puedo traer y qué invitados no, los mismos que no hablan de las listas negras, de que está Ginés en Madrid. ¿Con Sigman? ¿Qué estaba con Sigman? ¿En serio? ¿Qué hacen? ¿En serio? ¿Qué hacen en España? ¿Y Sigman tiene otras cosas además de los medicamentos? No lo sé, no lo sé. ¿Soy demasiado indiscreto con lo que pregunté? Preguntá lo que quieras. Ah, no sé, no sé, pregunto. Preguntá lo que quieras. ¿Y de quién? ¿Qué hace ahí? ¿No será que tenga algo y que algo que antes era de alguien que ahora es funcionario, no? Uh, Javier. Paren, paren, paren porque no entendí. Que no tenga algo. No, no, me nombraron, me nombraron a gente que no leí, el Schumann, 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 Schuker. No importa eso. No lo tenía. Tenía todos hasta ese. ¿A un Simón Mabern? A un Simón Mabern. ¿Sabes qué? Me comprometo la próxima vez. A todos los otros ya lo tengo. A ese no lo tengo. Ese es el que termina derrumbando todo el andamiaje marxista. mandame, mandame, mandame. Yo te lo regalo, no hay problema. De hecho, arranqué con Defendiendo lo Indefendible de Walter Bloch, que ese sí te lo regalé. Sí, ya se los tengo todos, ya me leí todo. A ese no lo tengo. Lo que te digo es, ahí y no está en la justicia y por qué estamos nosotros en una lista negra y por qué se quieren quedar con tu propiedad privada y por qué van por las obras sociales y por qué, y por qué, y por qué. ¿Dónde termina todo esto, Javier? Bueno, a ver, esto es muy importante. ¿Por qué no? Porque no vemos futuro. Tenemos pánico con la pandemia y hacia dónde vamos. Acá hay un tema muy importante. El sistema de precios es a la economía lo que el sistema nervioso al cuerpo humano. Para volver, repetir. El sistema de precios es a la economía lo que el sistema nervioso es al cuerpo humano. Sí. ¿Cómo funciona el sistema de precios? Suponete que vos me das, no sé, ese celular y yo a cambio te doy dinero en un intercambio voluntario. No te lo doy ni en pedo. Bueno, entonces te doy yo el mío. Y no tiene clave y te lo doy. Ningún tipo te da un teléfono sin clave. Toma. Mirá que yo reviso. A la tablet. Vos seguí hablando. A la tablet. Para, está apagado. Yo también te dejó apagado. Prendelo, prendelo, prendelo. No tengo problema. Es un piso de papel y dejame de cogerlo. prendelo, prendelo. No tengo problema. No tengo problema. Realmente que después seguimos de guatino. pero contame. Yo también lo había apagado. pero hay dos puntos. La pregunta que iba a hacer el doc y lo que dijo Carlos que yo no tengo problema y ahora lo contesto. A ver, entonces, ¿cómo funciona el sistema de precios? Entonces, a cambio del celular, yo te doy dinero, eso genera una señal de precios. Esa señal se transmite al sistema, hay agentes que van a ser compradores, otros vendedores se coordinan en torno a ese precio y después se producen ajustes. Si la cantidad demandada supera la ofrecida, el precio sube o viceversa. Ahora, todo este proceso ¿por qué se disparó? Porque vos me diste tu celular que es tuyo y yo te di el dinero que es mío. Es decir, ¿sabés cuál es la base? La propiedad privada. Si vos vas contra la propiedad privada el sistema se derrumba y eso es lo que le pasó al comunismo. No pudo hacer cálculo económico y se cayó. Hacemos un corte, se relaja, tráiganle agua y ya la mesa le pregunta al señor Javier Milei en el próximo bloque lo que quiera. Gracias a todos ustedes por dejarnos entrar en sus casas y liderar y por liderar la franja, ¿no? Por liderar la franja. ¡Dale! Vamos, campeón. Ya venimos, no te vayas. Soy Luis Novaresio, estás en A24. Vos tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Con Easy, adelantate al Día del Padre. El 15 al 21 de junio, feria de descuentos. Hasta 30% en herramientas eléctricas y manuales y hasta 40% en parrillas y ahumadores. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Y no te olvides, eso que necesitas de Easy te llega en 40 minutos con Rappi. Solo en Easy. ¿El gato? ¿La chica? ¿Su casada? ¿Su arlistada? ¡Oh, qué placer! ¿La espuma? ¡Arlistada! 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 Papá te alientas de siempre. Hoy te toca a vos. En Cetrogar aprovechá los envíos a todo el país y llévate a los mejores productos que crean en cuotas sin interés. Cetrogar Sponsor oficial de la Selección Argentina. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio. Tos. Dolor de garganta. Dificultad al respirar. Dolor muscular. Dolor de cabeza. Diarrea y o vómitos. Pérdida de gusto o olfato. Rinitis o congestión nasal. Uno. Lo más importante de todo. Aislate. Dos. Avisa en el trabajo. Tres. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. Cuatro. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. Cinco. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hasta el 23 de junio, Chango Mas y Walmart traen Maratón Patrio. Tres por dos. En pastas secas, quesos y fiambres y muchas marcas más. 40% en Huggies Extra Flex, Huggies Baby Pants y Nestum. Además, 25% en cervezas Quilmes, Stellar Toit y Andes. Vení a Chango Mas y Walmart y encontrás super ofertas en más de 14.500 productos para festejar. Abrir un Finlandia es abrir infinitos momentos. Es elegir un sabor inigualable. Proba nuestros nuevos sabores. Suizo y queso azul. Soy rico. Soy infinito. Soy Finlandia. ¿Quién quiere poder andar en bici sin sentarse arriba de su billetera llena de tarjetas? Entonces bájate Vimo. La billetera para pagar con QR es seguir usando todos tus descuentos. Porque al momento de pagar, Vimo siempre te avisa qué descuento tenés según el día y tarjeta. Además, llevas cargada tu 365 para tener todos sus beneficios siempre a mano. En estos, y en cientos de comercios más. ¿Y si no tengo una 365? ¿Se damos una gratis por tres meses? Sí, gratis. Nadie te va a cobrar nada nunca. Con Vimo también podés pagar tus servicios, cargar el celu y la sube. Bájate Vimo. Una billetera, todos tus descuentos. Te amo un poco de Coltix Hidra que vengo de una maratón y estoy re deshidratado. ¿Larga la maratón mirando? Sí, sí, sí. Me miré como cinco temporadas de corrido. Gracias. Sigo camino a ver si todavía me fallo. Coltix Hidra. Lágrimas humectantes y lubricantes para el alivio de los ojos secos. Coltix. Ojos frescos. Siempre. Cada uno se lo toma diferente. Terma. Tómalo como quieras. Es verdad. Te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal elegí Sertal que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Hoy Juliana está por entrar a otro mundo. Uno donde puede elegir todo lo que le gusta. Señorita, mire lo que es esto. Entró ayer y es... Gracias. Pero quiero eso. Seguime. ¿Vamos con ese? ¿Quería probarlo? ¿Puedo? Por favor, adelante. Lo llevo. Te presento a la reina. ¿Y no tenés a la reina de las reinas? Entonces, seguime. Todo tuyo. ¡La hacemos! Pedí tu tarjeta Sencosud 100% online en tarjetasencosud.com.ar y empecé a disfrutarla. Bienvenido a tarjetear. Bienvenido a comprar. Bienvenido a disfrutar. Bienvenido a nuestro mundo. En la batalla diaria de la nutrición, de un lado está Cleopasta y su ejército de fideos con Nutribit. Y del otro lado está el César con su ejército de lechugas con pollo. ¡Momento! ¡Es lo que te voy a hacer! Los dos son importantes. Lo dice la tabla nutricional y mi lista de 10 mandados del super. ¡Videos! Te alimentará. ¡Videos! ¡Qué buenos que está! Papá Talenta es recién. Hoy te toca a vos. El CETROGAR aprovecha los envíos a todo el país y llevarte este Smart TV TCL QLED de 55 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 5.556 pesos. CETROGAR, sponsor oficial de la selección argentina. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible. 4. Avísale a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hasta el 23 de junio, Chango Mas y Walmart traen Maratón Patrio. 35% en marcas de perfumería y limpieza, 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light, Sprite, Chogurísimo y muchas más. Además, 18 cuotas sin interés en todos los LEDs, aires acondicionados, heladeras y cocinas. Vení a Chango Mas y Walmart y encontrás superofertas en más de 14.500 productos para festejar. Aliados de tu cocina presenta Queso Rayado La Serenísima, un queso que hace más ricas tus comidas porque es 100% queso. Es calidad, crea más sabor y rinde mucho más. Queso Rayado La Serenísima, el aliado de tu cocina. ¿Querés ayudar a tu papá a salir del look de cuarentena? ¡Dalo por descuentado! Porque con Naranja, este 8 y 15 de junio, tenés un 25% de descuento más Plan Z, tres cuotas cero interés en todas estas marcas. ¡Vamos que salimos! ¡Dale que es martes! Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer, activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer, el extra que necesitas todos los días. 102, activa tus buenas decisiones. seguimos conversando con Javier Mirey, pero tenemos una buena noticia porque Vilma Ibarra se solidarizó con todas nosotras y con todos ustedes con los que estamos... Ah, me dicen que no. ¿Con quién se solidarizó? Vi, perdón, ¿me ayudás? Bataglia, ¿con quién se solidarizó Vilma Ibarra para...? Escribe en su cuenta de Twitter mi abrazo solidario a las y los periodistas. Soy Ingrid Beck, Sole Vallejos, Juan Elman, madre botinera, Florencia Alcaraz, Pauli del Sur. Vilma Ibarra se solidariza... O sea, alguien tan cercano al presidente... Es la palabra del presidente, obviamente. Se solidariza... Alguien del gobierno, digamos, que sale a avalar... Claro, que armen listas negras para perseguir a los que piensan distinto. Es grave. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es lo que yo te digo. O sea, estas cosas... La verdad, quiero decirlo públicamente, me da mucha vergüenza y mucho horror lo que acabas de hacer. Es lo que yo te digo. ¿En qué lugar nos ponen a nosotros? Bueno... ¿Qué te están queriendo decir con esto? Más allá de la obviedad... Nada, yo les doy las gracias por la medalla que me están colgando. Claro, me están premiando. Es obvio que, digamos, o sea, los estamos pasando por arriba en la batalla cultural, entonces tienen que recurrir al aparato represivo del Estado para, digamos, perseguir al que piensa distinto. ¿Por qué razón, digamos, su solidaridad con ellas y no con los que estamos en las listas negras? Bueno, porque, digamos, es muy propio, digamos, de los progres y del zurdaje donde, por ejemplo, a la víctima lo convierten en el victimario y al victimario, o sea, al criminal, en víctima. O sea, si ellos dan vuelta a todo, o sea, digo, ¿qué es lo que te sorprende? No, me da mucha vergüenza. Bueno, pero esto es lo que pasa. Es decir, lo que vos vas a ver, por eso, digamos, estos grupos es lo que vas a ver que, por ejemplo, de vuelta. Por eso no les creo que son sororas. El ni una menos nos contaba ayer que ni una menos se lo chorearon, se robaron el nombre, les importan tres carajos las cosas que le pasan a las minas. Hay una chica militante. Como decía vos, denuncian a los tipos golpeadores cuando es del otro lado, no cuando es del de ellos. Claro. ¿Cómo les vas a creer? Si es el de ellos lo ocultan. Si la realidad la miran con un solo ojo. Si es el de ellos lo ocultan, y es más, si vos estás del otro lado, te hacen, digamos, o sea, te editan frases, es más, te hacen textuales aún sin haberlo dicho. La famosa fake, digamos. Exactamente. Y sin embargo, digamos, o sea, y ellos lo hacen y lo hacen activamente y sin embargo jamás te piden disculpas, nada. Y cuando a ellos los encontrás en esas actitudes criminales, te dicen, ah, o te dicen que es humor o que es arte, ¿sí? Y si vos no adherís a lo que ellos dicen, o sea, si sos mujer, sos violenta, ¿sí? Solamente. O loca. Y si sos hombre, además te acusan de misógino. Ahora, ¿sabes qué interesante? Que hay una chica militante pro vida, ¿sí? Que obviamente, digamos, o sea, esta gente la vincula conmigo, ¿sí? Porque de hecho... ¿En qué sentido? No, la vincula conmigo porque hizo un vivo conmigo, digamos, porque estuvimos juntos en las marchas por las dos vidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que le ponen como algo grave, en su Instagram tiene fotos con poca ropa. Sí, o es la novia de... O es la novia de... Ellas que son recontra liberales, ponele. ¿Qué liberales? Jamás. En realidad, son unas autoritarias. ¿Qué son? Son nazis. Son una policía... Son la policía del pensamiento y están dispuestos a perseguir a todos aquellos que defendamos la libertad. ¿Cuál es el mensaje que me baja el gobierno si el abrazo solidario es con esta gente que nos puso en listas negras? Digamos, ¿cómo yo me siento? O sea, el gobierno está avalando las listas negras. yo soy enemiga del gobierno, somos enemigos del gobierno. Pero pará, pero eso es joder mi laburo, mi libertad de expresión. No les importa. ¿Quieren que el canal me eche a patadas en el culo No les importa. No les importa. Es decir, ellos están... Entonces, ¿cómo se describe a esa gente? Tenemos otro... Otro tweet en el próximo bloque. Pero ya te lo expliqué. Es decir, el propio gobierno fomenta y promueve estas acciones. O sea, hay gente de este gobierno muy cercana al gobierno promoviendo, digamos, la censura y la persecución a los que piensan distinto, a los liberales, a los de derecha, a los de centro, a los conservadores. Promueven perseguirlos. ¡Dale! Pará, quedate hasta el próximo bloque que es muy cortito el corte y el bloque también porque quiero compartir con vos el otro tweet de Vilma Ibarra, la sorora. Nos vamos al corte, seguimos con mi ley. Realmente, entre lo de Belocopit, hoy que todavía me lo sigo, no sé, como replanteando. Apoyad a los zurdos, ahí está. Cuando pueden, te la ponen. Cuando pueden, te la ponen. No tengas dudas, por eso no se negocia con los zurdos. Le quiero decir a Vilma Ibarra que me encantaría entrevistarla un mano a mano con ella. De la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Digamos que la diplomacia Fernández, Kirchner, Solá, es lamentable. Apoyando regímenes dictatoriales damos vergüenza, mi ley. Pero, Viviana, es lo mismo que te digo para los enemigos, para los enemigos, digamos, a ver, para los amigos todos, para los enemigos, ni justicia. A ver, hablan de los derechos humanos y apoyan a la dictadura cubana, apoyan a los criminales de Venezuela, apoyan la locura de Corea del Norte. Digamos, ¿te sorprende lo que hicieron? No, 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 me sorprende. No, digamos, están dispuestos a bancar cualquier asesino si es de izquierda. Impresionante. El último tuit de Vilma Ibarra pueden debatirse y criticarse las investigaciones periodísticas, pero los hashtags de odio y las agresiones lejos de aportar al debate solo buscan silenciar y atemorizar. Defender la libertad de expresión incluye disensos, nunca la censura ni la amenaza. No entiende, no sabe, no comprende. ¿Qué quiso decir? Es contradictorio. Es bastante contradictorio. Va en contra de la anterior. Está hablando. La verdad es que, digamos, quiere dar una visión liberal. Perdón, pero yo siento que avala a las censoras. Bien, está avalando, digamos, a los victimarios, a quienes armaron. Avala las listas negras. Avala las listas negras. Sí, está avalando las listas negras. Ahí las estaría condenando también. No, 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 porque ella está en el Estado. Porque ella está en el Estado. Ella está desde el Estado. Es lo que decía, mire, si el Estado, por eso te está avalando. Claro, está avalando. Está avalando las listas negras, está avalando la persecución. Hay otras personas cercanas, Alberto, que también promueven esta persecución. Y la verdad que con esto, o sea, si vos estás del lado de las señoras que escribieron esto, ¿sí? ¿Sabes qué? Dio flor de mano te dio. O sea, lo que acabo de decir es, sí, somos nazis, está diciendo acá. Así que, ¿sabes qué? Pero esto es... Cerrame con algo que nos deje pensando. Cerrame la cuatro. A ver, mientras que los zurdos de mierda sigan repitiendo sus mentiras, nosotros los liberales vamos a seguir repitiendo nuestras verdades. Y les vamos a ganar, porque somos superiores en lo productivo. Somos superiores en lo moral, y en lo estético. No nos pueden ganar en nada. Javier, ¿de qué zurdos hablamos? ¿De qué zurdos hablamos? Si una de las promotoras de esta lista, que es Ingrid Beckstein, inscribió, ni una menos, hace muchos años, por un fin comercial y capitalista, ¿de qué zurdos me estás hablando? No, no, no. Bueno, es que ellos son... Muy bien, Dragán. Es que ellos son zurdos. ¿Qué tipo de zurdaje? Ellos son zurdos con el bolsillo ajeno. Murray Rothbard decía, es tremendamente impresionante lo generoso que puede ser una persona la conciencia social, con la guita ajena. Che, nombrame tres liberales de acá de la Argentina. No tengo más tiempo. ¿Cómo Campolongo? No, tres liberales, liberales puros, según tu criterio, de aquí de la Argentina. Que no sea Venegas Lynch, que no sea... Ah, bueno, me empezó a darme cosas por esa... No, no, no me corrá, dame, tipo... No, pero me gustaría que cierres con eso. El máximo exponente del liberalismo argentino de toda nuestra historia es Alberto Venegas Lynch, hijo. O sea, es quien acuñó la maravillosa frase el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. No solo es el importante más... No solo es el liberal más importante de la Argentina, es uno de los más importantes del habla hispana y del mundo. De hecho, uno de sus maravillosos libras Fundamentos de Análisis Económico, el prólogo, se lo escribió Hayek. Apenas. El prólogo se lo escribió a Pedro Julio Bárbaro, me encanta. Parece Pantera. Parece que... El cantante de Pantera. El cantante... Bueno, tengo una faceta cantante... Para cerrar cantando... Cuando cantaba en Everest. ¿Me cerrás cantando algo? Me voy al pase... Cerramos cantando algo tranquilo. ¿Querés la regla fiscal? Sí. ¿Te puedo contar la historia de la regla fiscal? No, solo me la podés cantar. Me tengo que ir al paseo. Gastar y gastar y gastar y gastar Esa es nuestra regla fiscal Y si los ingresos no aguantarán más Ahí iremos al Banco Central Y eso será inflacionario Y eso será inflacionario Si no le aflojan al gasto Entonces la crisis vendrá Gastar Y gastar Y gastar Y gastar Esa es nuestra regla fiscal Bueno, gracias Verdi se muere Verdi se muere Yo pensé que me cantaba otra Gracias, Miley Un placer como siempre Después te cuento la historia Después contame... No, otro día me conté la historia Bueno, pará ¿Por dónde me voy? Me voy por acá No, no, está bien Pero bueno, que era un placer No, pará por estos pantalones No me ponchen Porque tengo la mitad del pantalón No, no, pero de verdad les digo Que se me ve todo No, no hay manera No, me vengo por acá